Las regadas de la semana Es que el fútbol es muy misterioso En esta ocasión hablamos de los que no levantan Hay quienes ya los despiden Unos que los aguantan y otros más Que se pelean por jugadores Iniciamos con Cruz Azul porque cayeron ante América Parecería que esta parte anímica no la hemos podido recuperar o superar ¿Cómo ves Nacho? Mira, creo que en América siempre va a haber presión Cada partido necesitas ganarlo Para que la afición esté contenta Y mientras esto no termine La presión siempre la voy a tener Mucho se hablaba del adiós de Sergio Bueno Pero la directiva respondió a tiempo Ahorita hay apoyo total De la directiva hacia Sergio Pues ya veremos en ese momento Ahorita no podemos decidir nada Ahorita lo importante es el día a día ¿Qué opina Sergio? Es que el fútbol es muy misterioso Esto obviamente en una racha de malos resultados Pues aparecen contratiempos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor Terminamos en selección nacional Porque el Potro Gutiérrez quiere apoyo Y en Chivas no sabe cuál será la decisión Y nunca nos hemos peleado por tener necesariamente a fuerza algún jugador Eso sí, los jugadores de Guadalajara responden Yo siempre quiero vestirla verde Es algo que quiero Pero tampoco dejando a mi club fuera A nosotros nos gustaría estar acá en selección A los siete u ocho que llamaron Porque son cosas únicas Estas fueron las regadas de la semana A los siete u ocho que llamaron